Todo comenzó muy bien con el diseño de Dios, ahí comenzó todo, el diseño de Dios. Dios creó los cielos y la tierra y al final, el último día de la creación, creó al ser humano, nos hizo a su imagen y semejanza, vio que el hombre estaba solo y le dio compañía ironia. Así que estaban en el Edén, Adán y Eva, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera, no solamente bueno, sino que era bueno en gran manera. Es importante resaltar que Dios creó, hizo la creación para el hombre, no al hombre para la creación. Entendamos eso. Es como nosotros cuando esperamos un bebé y tiempo antes de que nazca el bebé, uno se está preparando y uno compra la cunita, uno compra las cositas que va a necesitar, las ropitas del bebé. Porque todas esas cosas con mucha emoción, uno prepara el lugar donde va a dormir el niño, prepara el cuarto, lo pinta, lo pone todo lindo, ¿verdad? Con mucha ilusión. Porque es nuestro hijo que viene. Bueno, de esa misma manera hizo Dios con la creación. El propósito de la creación es el ser humano, el hombre, ¿verdad? Entonces Dios preparó el ambiente para que el hombre pudiera existir, para que el hombre pudiera estar, habitar. Y así que hizo todo, el cielo, la tierra, el mar, los animales, todo responde a un sistema creado por Dios para que el hombre pudiera vivir y pudiera disfrutar de todo lo que había en la tierra. Dice así, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno lo que acababa de decir. Y el Salmo 19.1 dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué sucedió? Pero, pues, todo iba bien hasta que Adán y Eva decidieron desobedecer. Resultó que Dios había hecho todo bueno, pero había un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había aclarado, pueden comer de todo menos de este árbol. Pero, Eva se dejó arrastrar por las insinuaciones y la manipulación de la serpiente. Ahí nos damos cuenta que el mal ya existía, el diablo ya se había revelado contra Dios. Y estaba escondido o disfrazado de una serpiente. Así que, él engañó a Eva y Eva indujo su esposo a pecar, a revelar a Dios. El pecado, entonces, fue así como el pecado entró a la humanidad. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos los seres humanos son descendientes de Adán y Eva. El pecado entró por ellos. Y a partir de ello, ya toda la raza humana quedó contaminada con una epidemia, con una pandemia, si podemos decirle ahora, nos suena más familiar, que es el pecado. No hay una enfermedad peor que el pecado. Porque ese es el origen de todas las enfermedades. Es el pecado, el origen de todo mal en la humanidad. Y Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que, el pecado entró y con el pecado entró la muerte. El ser humano no fue creado para morir. Pero al introducirse el pecado, el pecado puso una separación entre el hombre y Dios. Entiéndase por muerte. Separación de Dios. Esa es la muerte en realidad. Separación de Dios. No es porque la vida realmente no termina. Nosotros tenemos un alma eterna. Y eso tenemos que comprenderlo. Tenemos un alma eterna. Nuestra alma nunca muere. En eso somos semejantes a Dios. Tenemos un alma inmortal. Así que nosotros tendremos un día que enfrentarnos a la eternidad de una manera u otra. Ya sea en el cielo o en el infierno. Pero sí es importante que entendamos que entró a escena el pecado. Y el pecado es separación de Dios. Y la paga, la paga de ese pecado es separación de Dios. Que es estar alejado de Dios. Entonces, como resultado, el pecado produjo una serie de cosas que trajo quebrantamiento para el ser humano. Lo primero malo que le sucedió a Adán y Eva fue que tuvieron que salir del jardín maravilloso del Edén. Que Dios había preparado para que ellos vivieran y tuvieran de todo. Ellos tuvieron que salir de ahí y encontrarse con un desierto árido. Y entonces aventurarse a su propia suerte. Por su cuenta. Ahora ellos tendrían que caminar por el mundo y determinar por ellos mismos que era lo bueno y que era lo malo. Aquí vemos en Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, miren lo que sucedió como producto del pecado. Los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quiénes? Los seres humanos. La verdad de Dios la cambiaron por la mentira. Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador. Y yo creo que esto nos es bastante familiar. Nosotros lo vemos por todos lados. La gente adora a las criaturas, no al creador. Adora todo. Incluso a sí mismo el ser humano se adora. Cambiaron el foco de atención. Cambiaron el objeto de adoración que era Dios. Ahora son otras cosas. Y eso se llama idolatría. ¿Cierto? Entonces, y dice el proverbio capítulo 14, versículo 12, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces, ahora el ser humano se encontraba en un mundo donde no sabían por ellos mismos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. No sabían. Entonces, hay caminos que le parecían buenos, pero su fin es camino de muerte. Les lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo poder saber qué es lo bueno y lo malo? La única manera es reconciliándose con Dios. Pero el ser humano, con el pecado, el pecado nos mantiene separados de Dios. ¿Ven el problema? Ahora hay una crisis creada. Entró el pecado, el quebrantamiento. Los seres humanos ahora andan haciendo, experimentando a ver qué cosa es buena y qué cosa es mala. Porque por sí mismos no saben qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Ellos mismos cambiaron la verdad por la mentira. Prefirieron la mentira. Y constantemente lo vemos que sucede. El ser humano sigue prefiriendo la mentira. Ahora, en medio de esta crisis, Dios da una solución. Da una solución al problema. Es una buena noticia, el Evangelio. El Evangelio entra. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es esa buena noticia? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo y por eso dio lo que más apreciaba, a su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así anular, dice Colosenses 2.14, y anular la deuda que teníamos. ¿Cuál es la deuda que teníamos? El pecado, ¿verdad? El pecado nos puso en deuda para con Dios. Nos dejó en bancarrota para con Dios. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Nosotros fuimos absueltos porque Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Cristo pagó por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que morir. Ya nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Ya no tenemos que sufrir esas consecuencias. Ya no tenemos que pagar por ese pecado. Ya Cristo lo pagó. Él tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros podemos reconciliarnos con el Padre. Y podemos entonces discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Este versículo es bueno que ustedes se los memoricen. Porque este versículo, estos dos versículos contienen el mensaje concentrado del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Resucitó y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que, hermanos, esta es la buena noticia que Dios le da. Pero no solamente da la buena noticia. Antes de llegar a la buena noticia, Él envió a su Hijo. Él es el Verbo de Dios. Él es la Palabra activa de Dios. Y Él ejecutó el sacrificio. Y Él mismo fue el sacrificio. Aleluya. Qué buena noticia. Entonces, esa es la parte de Dios. Dios hizo su Padre. Dios ofreció a su Hijo. Su Hijo vino. Murió por nuestros pecados. Ahora, hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo respondemos a lo que Cristo hizo? A lo que Dios hizo a través de Jesucristo para salvarnos. Dios hizo su parte. Lo que nosotros no podíamos hacer, lo hizo Cristo. Porque ni aún nuestra muerte podía pagar por el pecado. Nuestra deuda es tan grande que nuestra muerte no paga el pecado. No es suficiente. Pero Jesucristo siendo perfecto, el Cordero perfecto, sin manchas, sin pecado, Él pudo pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la respuesta que se requiere para que esa salvación, para que esa buena noticia sea efectiva en nosotros? Lo que requiere de parte de nosotros es arrepentimiento y fe. Mucha gente le dirá a ustedes, bueno, ¿y de qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Yo he sido una persona buena. Yo he sido una persona que no he matado a nadie, no he robado a nadie. Yo no digo mentiras. Entonces, la verdad es que, con lo que leímos ahorita, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecado. Todos hemos pecado. Todos debemos arrepentirnos. Y arrepentirse es darse la vuelta. Es dar un giro de 180 grados. Darse la vuelta por completo y comenzar de nuevo de la manera correcta. Así que, primero hay que arrepentirse. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos fallado a Dios. El arrepentimiento implica también un dolor profundo, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente, a uno le duele haberle fallado a Dios. Así que, ese arrepentimiento genuino tiene que ocurrir. Y entonces, usted mira a Dios con fe. La fe puesta en Jesucristo. Lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué nos dice? Marcos capítulo 5. Perdón. 1, versículo 15. Arrepiéntase y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Según Marcos 1.15 lo dice el Señor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Sino que es el regalo de Dios. No por obra para que nadie se jacte. Efesios 2.8-9. Y dice Romanos 10.9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Esta es la buena noticia. Pero la buena noticia es que Cristo vino. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? En primer lugar, arrepentirnos y creer. Arrepiéntanse y crean. ¿Por qué? Porque este es un regalo que Dios ha dado. La salvación en Cristo es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos ganar. Nosotros no la merecemos. Solamente podemos recibirla como un regalo cuando creemos que es veraz Dios. Y que Cristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados. Y esto, por eso dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No hay obra que nosotros podamos hacer que nos ayude a conquistar la salvación eterna. Y este es el error que cometen la gente hoy en día. Y aún los cristianos, nosotros mismos nos vemos muchas veces luchando, haciendo cosas, sacrificios para ganar el favor de Dios. Y eso está incorrecto. Nuestro sacrificio, nuestra devoción, nuestro esfuerzo, no debe ser para ganar el favor de Dios. Debe ser para agradecer a Dios por el favor que ya nos ha demostrado en Cristo Jesús. Un corazón redimido, un corazón regenerado, un corazón que se vuelve a Dios, ya no necesita hacer obra para ganar el favor de Dios. Necesita hacer obra porque esa es la manera como uno expresa la gratitud a Dios. Esa pasión, uno entiende que la salvación ha sido tan grande que uno no sabe qué hacer. Y uno se desborda en expresiones de adoración, en expresiones de sacrificio hacia Dios, ¿verdad? Porque siempre estaremos en deuda para con Dios. Ahora, después que uno se arrepiente y después que uno pone su fe en Jesucristo, ahí es cuando empieza entonces la vida a cambiar. Empezamos a dar un cambio en nuestra vida. Ya ahora el Evangelio llega a nosotros, nos impacta. Y miren lo que dice Filipenses 2.13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahí nos damos cuenta que ahora el Evangelio produce obras, pero es porque el Espíritu Santo ya vino a nuestras vidas cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer hacerlo bueno como el poder para hacerlo. Porque no solamente querer hacerlo, sino es poder hacerlo. Entonces, Efesios capítulo 2.10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el nuevo hombre regenerado, ¿verdad? Esa es la nueva Carla, ese es el nuevo Edgar, el nuevo Wilfredo, la nueva Mercedes, el nuevo Freddy. ¿Verdad? Ahora usted ha sido recreado, una criatura nueva, porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Ven? Que las buenas obras no son malas, son buenas, siempre son buenas. Pero la motivación es diferente. Ahora la motivación es de gratitud, es de adoración. Si usted sirve al Señor, usted lo hace porque, en primera porque es su deber, porque usted fue creado para buenas obras, pero porque usted quiere expresarle a Dios su mejor adoración. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora nosotros sabemos lo que es bueno, lo que debemos hacer y no hacerlo, constituye una desobediencia. Y ahora, ¿qué debo hacer? Ya Dios, después de haber pecado, Dios envió a su Hijo, Él se ofreció en sacrificio, ya nos arrepentimos y creímos que en ese sacrificio nos salvó, nos regeneró, ¿verdad? Nos ayudó a recuperar, nos restauró a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que le decimos a la gente, el evangelio es sencillo, no es complicado. A veces lo complicamos diciéndole a la gente, no, para ser cristiano tienes que dejar de tomar, para ser cristiano tienes que dejar de fumar, para ser cristiano tienes que dejar esos malos hábitos. Y es cierto que cuando usted se convierte en cristiano, al final usted va a dejar de hacer eso, pero usted no tiene que hacer eso para ser cristiano, usted tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así de sencillo, no hay que complicarlo, así se lo decimos a la gente. Romanos 10.13 lo dice así de sencillo, es importante. Ahora que es salvo, usted debe buscar de Dios en moración. Dios quiere que hablemos con Él todo aquello que a nosotros nos importa, y que lo hagamos regularmente, no solamente a la hora de comer, no solamente cuando me voy a acostar, sino que constantemente usted está trabajando y en su mente vienen cosas que le preocupan, usted puede orar sin necesidad de cerrar los ojos, usted puede orar, usted puede clamar. Dios está las 24 horas del día, los 7 días de la semana ahí disponible para escucharnos y atender a nuestros juegos. Otra disciplina del cristiano importante es la iglesia, ser parte de la iglesia, conectarse con la iglesia y asistir regularmente a la comunión con la iglesia, porque nos alentamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, y todos los unos a otros que la Biblia nos dice que debemos practicar. Si no participamos de la comunión con la iglesia, no podemos practicar los unos a otros que nos manda la Biblia. La iglesia es la familia de Dios, la embajada del reino al que hemos sido trasladados en el momento de la conversión. Ella nos ayuda a perseverar en la vida cristiana. La iglesia tiene una parte importante y es por eso que Jesucristo estableció la iglesia como su embajada aquí en la tierra, en la cual nosotros nos preparamos juntos, adoramos a Dios, juntos planificamos cómo alcanzar a la comunidad. La otra práctica o disciplina importante que debe tener un creyente para perseverar es la lectura del estudio de la palabra de Dios, tanto con la iglesia como individualmente. ¿Por qué? Porque cuando alguien lee la palabra de Dios se convierte en una persona sabia, se convierte en una persona que en sus palabras, sus palabras, sus conversaciones están siempre adornadas con palabras de la Biblia. Que una persona que todo lo que habla lo dice con gracia y todo lo que emprende prospera. Usted no puede saber cómo agradar a Dios si usted no lee la Biblia. Usted no puede saber conocer la verdad y ser libre si usted no conoce la palabra de Dios. Y después, ya usted tiene un hábito de orar, de asistir a la iglesia, de leer la palabra de Dios. Usted tiene que hacer algo. Y es lo que nosotros debemos, para lo cual nosotros nos estamos preparando. Para compartir el mensaje de la Biblia. Aleluya. Ese es un gran privilegio que usted y yo tenemos. Por eso es que somos una iglesia. Porque nuestra misión, nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro deseo es compartir el mensaje del Evangelio. Ahora que ha experimentado su nueva vida en Cristo, comparta la buena noticia del Evangelio con otras personas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros ser. Gracias.